Estoy enfadado, estoy enfadado Lo que podría haber sido el mejor evento del año Que es la carrera que vivimos ayer en Sochi Ha quedado en... Bueno, una muy buena carrera también, ¿vale? Incluso sin himno de Rusia Pero me da mucha rabia Si llegamos a Rusia Una de mis mayores motivaciones al año Cada vez que llega el Gran Premio de Rusia Es escuchar el himno de Rusia Es muy bonito, es espectacular Es el mejor himno del planeta bola De largo, ¿vale? De largo Y no hemos podido escucharlo por la sanción del CSD Este, el Tribunal Superior del Deporte Tribunal Superior del Deporte No merece esa sanción Bueno, a lo mejor sí, ¿vale? Por lo de que se drogaban muchísimo Los deportistas por ahí Y la federación decía Tú tira para adelante, vale Pero hacerlo a las banderas, no al himno El himno es muy chulo Eso debe ser sagrado Pero bueno Incluso sin himno Incluso sin himno Vivimos una gran carrera En este circuito de Sochi, ¿no? Y va a hacer el chito otra vez De enarbolarme como el defensor de Sochi Bla, bla, bla Pero es que ya lo hice Y a mí no me gusta repetir chistes Si de algo me conocéis Es que no me gusta repetir chistes Yo no puedo parar de crear Soy súper original Todo el rato estoy innovando Así que ¡Otra aburrida carrera en Sochi, eh! ¡Buah! ¡Otra aburridísima carrera en Sochi! Insufrible ¡Qué mal lo pasamos! Es que es muy plano el circuito Es que es muy plano Es que es muy aburrido No, probablemente Y no sé cuántas veces he dicho esto Desde que hago vídeos en internet Vivimos una de las mejores carreras De la era híbrida, ¿vale? Creo que es una de mis frases más repetidas O sea, si te pones a mirar mis vídeos ¿Vale? De apuntes De poscualis De tal Esta frase de Creo que es de las mejores carreras Que hemos visto en la era híbrida Le habré dicho unas 110 veces ¿Vale? Aproximadamente Pero, joder, es que es verdad Es que ha estado muy bien Ha sido Para muchos Incluso me habéis dicho La top 1 del año Yo tendría que pensarlo más despacio Pero Puede ser que Que sí Porque tuvo de todo Tuvo muchos coches Fuera de posición en la salida Evidentemente Eso siempre es un ingrediente De De espectáculo Una clasificación El día anterior en lluvia Que también provocó en parte Este desorden Aunque Las sanciones por motor Fueron las mayores protagonistas En este aspecto Y luego Evidentemente algo que Pasa muy poco Pero cuando pasa Es precioso Que son lluvia En las últimas vueltas Eso es clave O sea Que un circuito se vaya secando Progresivamente Porque ha llovido antes Y tal De emoción De juego Y tal Y está bien Pero no llega al nivel De justo lo contrario Circuito que está seco Y que de repente A falta de 4 vueltas 5, 6 Empieza a llover Eso sí que no Eso es otra historia Eso es otra historia Eso es brillante ¿Vale? Eso es Bélgica 2008 Eso es Brasil 2008 Eso son Muy pocas carreras En las que ha llegado a suceder Y muchas veces Que hemos tenido la amenaza Porque Igual en el 35% De carreras Que hemos visto en nuestra vida Ha habido la típica amenaza De Ojito Que puede llover En las 5 últimas vueltas Y nunca pasa Entonces yo estaba convencido De que no iba a suceder De que era otra falsa alarma Y al final Sucedió Luego hablaremos De las estrategias De determinados pilotos En ese momento y tal Porque vamos a ir poco a poco Porque hay muchas cosas Que comentar En estos apuntes Del Gran Premio de Rusia Hay muchísimas Hay demasiadas quizás Vamos a ir rápido Nos vamos a quitar A los últimos ¿Vale? Rapidito Y vamos con Con la chicha Con la chichita buena Mixumaker Abandonó ¿Vale? Tampoco Muchas veces los Hats Ni te enteras De que están corriendo La verdad O sea Mira que hoy era Su Gran Premio local GG Meme Eh Si Hats es un equipo americano Pero va con la bandera rusa Los colores A mi me hace gracia decir esto Y el dueño y tal Bueno da igual Ya entendéis la broma Mixumaker Eh Tuvo que abandonar Como completó la El Más del 75% Esto de la carrera O del 85% No me acuerdo como era Cuenta como 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 que acabó la carrera Pero vaya Que tampoco Insisto Que quedó el 19% Que tampoco pasaba nada Y mira que Latifi Eh Hizo un buen sábado Dentro de lo que cabe Luego ya también tenía que cambiar el motor Y tampoco hizo Q2 Pero Pero ha mejorado Latifi O sea yo Dije el otro día en Twitter Desde que Mercedes anunció a Russell Para 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 Mercedes Creo que Latifi se ha tomado Como algo personal O sea como que en todo O sea yo creo que Russell Latifi De verdad creía que tenía alguna opción Y se ha tomado como algo personal Está rindiendo increíble Nicolás Latifi Vale ayer no Ayer no Pero en general Desde el anuncio Está rindiendo bastante bien Ya en Hungría Vimos un gran Latifi Eh Después Mazepin Bueno pues en casa hizo lo que pudo Queda en el 18 Ya está Lo que da el hash Si es que tampoco Podemos reírnos de Mazepin Si queréis Si queréis reírnos de Mazepin Si queréis hacer chistes con Mazepin De que es malísimo Perfecto Pero es que con ese coche No se puede hacer más Sunoda Eh Yo Mira que No me gusta a mí Criticar rookies No me gusta a mí Criticar rookies Pero mal Giovinazzi Que tuvo un fin de semana brillante La verdad Creo que rompió casi todas las partes de coche que pudo Y luego en carrera Pues poca cosa también 16 Y aquí empieza ya la fantasía Vale es que quería quitarme esto rápido Porque aquí empieza la fantasía Porque aquí empieza el factor Ha llovido Y nadie lo esperaba Que es Décimo quinto Leclerc Vale Leclerc Podría haber hecho décimo quinto Y podría haber hecho podio Vale Perfectamente O sea hay que decir Las dos opciones eran bastante viables Bueno iba ya iba a ir cuarto antes de la lluvia Cuarto quinto tal Pero era viable O sea quiero decir Podría haber pasado cualquier cosa Leclerc iba remontada Saliendo el décimo noveno Una carrera muy regular ¿No? En la que estuvo delante Detrás luego una parada mala también de Ferrari Le echó para atrás otra vez En fin Típica Típica estrategia de Ferrari Tampoco es que la parada que le hicieron a Carlos Sain Fuera brillante Eh Pero En la lluvia Pues pues No No le vino No le vino bien Vale Fue uno de los pilotos que dijo Yo me quedo a ver que pasa Y podrían haber acertado Podrían haber acertado Evidentemente no No acertaron En una carrera Para olvidar ¿Vale? Porque tiene que haber mucha rabia Haber remontado tanto Saliendo desde tan atrás Y que luego no puedas No puedes avanzar Tiene que joder bastante Luego con por ejemplo El décimo cuarto Tuve una carrera bastante diferente Porque fue mucho más Normalita Entre la décima Undécima Novena posición Y la lluvia tampoco le vino bien No No le vino bien La estrategia de De Del equipo alpin con él Fue la inversa Si no recuerdo mal Lo tengo por aquí apuntado Si fue la inversa A la de Fernando Alonso Y no No le salió No le salió muy allá Después Gas Limar la carrera también Con Alfa Tauri Es que quiero quitarme Tema rápido ¿Vale? Es que quiero centrarme En las últimas vueltas Y en los protagonistas Sebastián Vettel Y Lance Stroll Van a acabar mal O sea Van a acabar mal Ya llevan dos carreras seguidas Tocándose Y es las dos veces Stroll culpable Imagino que la bronca En el box De Aston Martin Para Lance Stroll Habrá sido espectacular ¿No? O sea Yo estoy seguro De que a Stroll Le ha caído una bronca Por estos golpes Por estos contactos Con Sebastián Vettel Estoy casi convencido ¿Eh? De que ahora han dicho Pero Lance Stroll Esto no se puede hacer Estoy convencidísimo Convencidísimo De que a Lance Stroll Le han puesto los puntos Sobre las ies Sobre estos incidentes Con su compañero de equipo No vale Pero igual deberían hacerlo O sea Quiero decir Por muchos Que es el hijo del dueño Y que a mi no me digusta Lance Stroll Que no me parece un piloto malísimo Que creo que ha mejorado bastante Estos años Igual habría que empezar A poner freno A Lance Stroll Un poquito Un poquito Un poquito Porque es que se va a terminar Cargando a Vettel En todas las carreras Y no van a sopar puntos Ninguno de los dos ¿Vale? Así que Vamos a intentar poner un poquito De calma En ese equipo Aston Martin No sé que pasa Con Aston Martin Con la estructura Racing Point Que casi siempre han tenido Gresca entre sus compañeros Una cosa increíble Después Vamos ya con la zona de puntual Russell Muy bien Salía tercero Era espectacular ¿Qué hacía Russell tercero? Otra clasificación en lluvia Es brillante Este muchacho en lluvia Los sábados Brillante Luego en carrera Evidentemente es un Williams ¿Vale? Se pueden hacer milagros Un sábado Pero un domingo Mucho más complicado De dos décimos Aún así conseguí un puntito Porque fue de los primeros Luego en parar Y decir Vamos a poner blandos Porque no tenemos nada que Nada que perder Perdón Vamos a poner Perdón Perdón Vamos a poner intermedios Que tenemos poco que perder Porque aquí vamos a la historia De siempre ¿Vale? Cuando no tienes nada que perder Cuando no te estás jugando Absolutamente nada Es mucho más fácil Muchísimo más fácil Muchísimo más fácil O sea quiero decir Es que luego llegamos ¿Vale? Es que quiero hablar luego De Happy 3 y Norris Porque es la parte clave ¿No? Pero Russell bien ¿Vale? Pérez por ejemplo Noveno No voy a ser No va a ser hoy el día En el que yo critique a Checo Pérez Porque creo que la carrera de Checo Pérez No es para nada mala Es más Creo que es de las mejores carreras de Checo Pérez Con Red Bull Aún teniendo que partir De una remontada Otra vez Y siempre tenemos que remontar Con Checo Pérez Siempre tiene que salir de atrás Porque los sábados Ojito Creo que este domingo No es el típico En el que tenemos que decir a Checo Pérez Joder Joder Espabila Checo Pérez No Creo que no toca este domingo Una parada horrible Y mala suerte Con la estrategia de Con la lluvia Perdón Con la estrategia final Con la lluvia Hicieron que Checo Pérez No tuviera podio Y acabara noveno ¿Vale? No es justo Este domingo en concreto No te digo otros domingos No te digo el sábado Te digo este domingo en concreto Decir Checo Pérez Espabila Pues se puede decir Tú puedes decir lo que quieras Evidentemente eres libre Pero no creo que toque ¿Vale? Creo que esta vez No toca Criticar a Checo Pérez Por su posición final Porque igual que es noveno Podría haber sido tercer ¿Vale? Perfectamente O segundo Quién sabe ¿Vale? O sea Porque con Norris Ojito Lo que podría haber pasado Pero hizo la estrategia De quedarse Y bueno Podría haber salido bien No fue así Salió bastante mal Esto a mí me lo explicáis ¿Vale? Aquí mi Raikon en octavo Yo tampoco sabía O sea Yo creo que no enfocaron A Kimi Raikon en toda la carrera Hasta que no se puso séptimo Que luego le adelantó De hecho a Lando Norris Que cuando Entró por el intermedio Salió Salió octavo Lando Norris Séptimo Raikon Yo a Raikon No le había visto En toda la carrera Yo ni me acordaba De que había vuelto Digo no me acordaba Si estaba ubicado Raikon De repente Vuelta 51 de 53 Kimi Raikon en séptimo Y yo Ah Perfecto Perfecto Nadie sabe Cómo ha llegado hasta ahí Nadie sabe Si hizo el resto O sea Yo creo que nadie Había seguido a Kimi Raikon En toda la carrera De repente séptimo Y dices Pues muy bien Brillante Brillante Kimi Raikon Lando Norris La adelanta Con los intermedios Y al final Se quedó octavo Pero vaya Puntitos muy interesantes Para Alfa Romeo Lo que pasa es que yo creo Que ya esa batalla Con Williams Está bastante perdida Después de la cantidad De puntos que ha sumado Williams en las últimas carreras Y sobre todo El segundo puesto De Russell En Bélgica Que menos mal Que le valió La mitad de puntos Solo Porque si no La brecha hubiera sido Prácticamente insalvable Sigo viendo muy complicado Que Kimi Raikon O que Alfa Romeo Pueda llegar a Igualar a Williams Pero al menos En su lucha con Giovinacci Estos puntitos Le van a venir bastante bien Para destacar Lando Norris ¿Vale? Y aquí ya vamos a hablar Del point Del plot De la carrera Que es el duelo De Lewis Hamilton Y Lando Norris Por la victoria ¿Vale? Lando Norris salió en la pole No es la típica carrera Random Es que locura De carrera Está Lando Norris primero No Es que consiguió la pole ¿Vale? En segunda posición Sainz Tercero a Russell Ya sabéis la salida Cuarto Luis Hamilton En la salida Carlos Sainz Adelanta A Lando Norris Lo hace muy bien Alarga un poquito La frenada Bloquea un pelín Pero se queda por delante Y tira durante 10 horas de vueltas Parecía ¿Vale? Que el Ferrari tenía ritmo Para poder ganar incluso la carrera ¿No? O que tal Pero más bien Por lo que vimos Norris estaba conservando ¿Vale? Porque de repente Activó un poquito La hammer time Famoso de Hamilton Y empezó a atacar A Carlos Sainz Que se pudo defender Unas cuantas vueltas Pero al final El McLaren Es un poco más rápido En estas fechas Que el Ferrari Y Ferrari además Tiene un problema muy grave Con el tema de degradar neumáticos Muy grave O sea No avanza este problema nunca Sigue teniendo este problema Ferrari Con la degradación de neumáticos Le pasa muchísimo Y no los conserva tan bien Al menos Como el equipo McLaren Lando Norris La adelanta Y se pone a liderar En el momento Que Lando Norris Se pone a liderar El escenario Era muy favorable A una victoria De Lando Norris Que hace un steam brillante Luego la parada tal Y se pone primero En ese momento Sainz ya no era el rival ¿Vale? Porque empezó a perder posiciones Y Hamilton Empezó a recortar Hamilton era el rival ¿Vale? En la victoria en todo momento Para Lando Norris Y para Carlos Sainz En ese momento que estaba liderando ¿No? Que hubo unas vueltas muy buenas Porque estuvo Russell Haciendo un poco el tapón En la tercera posición Y por momentos Yo recordé Hungría De este mismo año Cuando Latifi Estando tercero Hizo un tapón tan grande Que Ocon y Vettel Se jugaron la victoria El resto de la carrera Del tapón que montaron ¿Vale? En este caso Yo había visualizado La misma carrera Entre Norris y Sainz Al final no fue Fue Norris el que se quedó Solo en la batalla Por también una parada Un poco regulera De 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 Carlos De Carlos Sainz Hamilton Empezó a recortar Empezó a recortar Empezó a recortar Hasta que se acercó Más o menos Al segundo y medio Al segundo y medio De Iba a decir Del piloto británico Pero eso nos va a ayudar De Landon Norris ¿Vale? Del piloto de McLaren Y ahí ya no pudo creer No pudo creer O sea No le llegó Ni a enseñar el coche ¿Vale? No sé si es que no podía más Si es que estaba conservando Para atacar en las últimas vueltas No sé por qué Hamilton No estaba atacando Del todo A Landon Norris Pero no le estaba atacando Del todo Varias teorías Que no se pueden ocurrir El McLaren Corre bastante El McLaren Es un coche Bastante competitivo Que está Muy cerca Al menos A las últimas carreras De Red Bull y de Mercedes Aunque yo no creo que sea La misma liga Pero está muy cerca O dos Luis Hamilton Tampoco quería arriesgar El exceso Porque el segundo puesto En ese momento Le venía bastante bien Porque Verstappen Estaba séptimo ¿Vale? Creo que Hamilton fue bastante conservador En esta carrera Creo que Luis Hamilton Hizo una de sus carreras Más conservadoras Más con la calculadora En la mano que le recuerdo Porque quitando la salida Donde adelantó a Fernando Alonso Y algunos periodos Que iban con neumático duro Creo que no hizo Prácticamente ningún adelantamiento más Todo lo que he conseguido Fue por ritmo Por paradas Y por estrategia Cosa que está genial O sea, quiero decir Cuando tienes un Mercedes Y eres Luis Hamilton Muchas veces tirando solamente De estrategia Y de hacer un poco de caso Al equipo Te puede funcionar ¿No? Pero Llegamos a las últimas vueltas Yo En ese momento Ya veía victoria a Brandon Norris Porque creía que Luis Hamilton No iba a arriesgar en exceso Para hacer una maniobra Y que el segundo puesto Le valía Igual que el primero Teniendo en cuenta Repito que Verstappen En este momento Estaba séptimo ¿Vale? Detrás de Fernando Alonso Que la había adelantado Con medios Porque los medios de Verstappen Se habían gastado más En este momento Yo digo Victoria Norris Ya está Primera victoria a Brandon Norris Las semanas Las dos semanas doradas De McLaren Después del doblete Del Monza Victoria de De Lando Norris Todo el mundo contento allí Porque ahora mismo Claro El menos contento De entorno a McLaren Es Lando Norris ¿No? Que el otro día ganó Ricciardo El quedó segundo Tal Que está fuera su Su victoria Y A falta de cuatro vueltas Empieza a llover ¿Vale? Estaban llegando amenazas Estaban llegando amenazas por radio De Ojito que puede llover Ojito que para las últimas Cinco vueltas Espera lluvia Ojito tal Lo que decía antes Hemos escuchado tantas veces La amenaza de lluvia En fórmula En las últimas vueltas Que yo llego a un momento Que no me lo creo ¿Vale? El cuento de Caprecita y el lobo Yo no me lo creía Digo No va a llover Va a llover en el podio Como siempre Y ya está Cuatro memes en Twitter Ja 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 Llovió Y vaya si llovió Aquí había Aquí era una lotería ¿Vale? Era una lotería absoluta Y hablar de cuál era la estrategia Correcta o incorrecta Es absurdo Solamente después de la carrera Supimos cuál era la estrategia correcta Y cuál era la incorrecta Ir ahora a decir Que evidentemente Lando Norris comete un error No Vale No Lando Norris Para mí Demuestra ambición por ganar Y yo que queréis que os diga Si en la situación en la que está Lando Norris Que no se está jugando el Mundial Que está en ese momento a punto de ganar Su primera carrera en Fórmula 1 Tras que su compañero Hace dos semanas Gane Con el equipo En ese momento La decisión que toma Lando Norris Para mí Era correcta Tienes que demostrar ambición Tienes 21 años No te está jugando el campeonato Te da igual ser primero Que segundo Quédate en pista Quédate en pista Juégatela Porque el que no tenía nada que perder Y aquí va lo que os decía antes De que quería hablar Quién tenía más o menos que perder Era Luis Hamilton Yendo segundo Y con un colchón de cuarenta y pico segundos Por detrás Con Chico Pérez Si no me equivoco No tienes nada que perder Nada Luis Hamilton sabía Que parando a poner intermedios Seguía segundo Lo sabía No tenía nada que perder Lando Norris Siendo primero Si para Se la jugaba A que Luis Hamilton no parara Dejara de llover Y se quedara segundo Y a mí Que un piloto Demuestre la ambición De querer quedarse en pista Para intentar ganar Y que además Se sobreponga a su equipo Me parece aplaudible Evidentemente a McLaren No le estarán aplaudiendo Yo estoy seguro que a McLaren Tampoco una colleja Porque está haciendo un temporada Con Lando Norris ¿Vale? Pero me imagino que le dirían Juez Lando nos podría haber hecho caso Porque McLaren le dijo Para McLaren le dijo a Lando Norris Para Para Lando Para Porque McLaren Quería asegurar El segundo puesto En ese momento McLaren Quería asegurar El segundo puesto Pero Lando Norris Quería ganar Y a mí Cuando un piloto Demuestra ambición Por querer ganar A mí me gana O sea No gana la carrera Pero a mí me gana ¿Vale? Como aficionado Yo Hoy Soy más Norrista Si existe Aunque es un término Bastante feo Tendríamos que ver Cómo le llamamos a esto Yo soy más norrista Hoy que ayer O que antes de ayer Yo soy más norrista Me gusta Esa ambición Y esa mentalidad En un piloto Luis Hamilton Tampoco quería parar Pero repito En la situación De Luis Hamilton Quedar segundo Le daba igual Y parando Seguía estando segundo ¿Vale? O sea Lo que hizo Él tampoco quería parar Pero al final dijo Bueno Hago caso al equipo Porque no tengo nada que perder Lando Norris Si paraba Incluso después De que hubiera parado Hamilton una vuelta después Ya perdía la posición La única opción De Lando Norris Para ganar Esa carrera Era rezar Porque dejara de llover Y aguantar en pista Y ganar ¿Vale? Tuvo mala suerte Llovió más Llovió más Se volvió a practicar En la pista Se salió un par de C de pista Y al final Perdió tanto tiempo Que a la hora En la que ya no tuvo Nada más remedio Que parar Porque si no Hubiera abandonado La carrera Sale octavo Y luego puede remontar Esa posición En Raycon En séptimo Evidentemente McLaren aquí Perdió muchos puntos Lando Norris Perdió muchos puntos Pero Para mí Ole Lando Norris O sea Quiero decir La decisión Era una decisión arriesgada Era un poquito Cara o cruz Era tirar una moneda al aire ¿Le salió el lado equivocado? Sí Para mí Demuestro Lando Norris Mentalidad de ganador También Y creo que eso es importante En este tipo de carreras Porque repito Lando Norris Este año no se juega nada Lando Norris No se está jugando el mundial Como mucho el tercer puesto En el campeonato de pilotos Que es verdad Que de haber quedado Segundo mínimo Y hubiera metido Un buen pellizquito A Valtteri Botas Vale Muy bien Pero de que sirve Ser tercero O sea Comparado con la opción De ganar tu primera carrera En Fórmula 1 Y además Tampoco me gusta Tampoco me gusta Que se hable De error de juventud De error de tal Fernando Alonso Que tiene más años Con Bosque Vale Hizo la misma estrategia Quedarse en pista Para ver si colaba Se secaba la pista Y cogía un podio Vale Que en ese momento Llegó a colocarse Incluso en podio Adelantando a Carlos Sainz Por cierto A Carlos Sainz No perdón A Checo Pérez En unas maniobras Que por supuesto La FOM no nos enseñó Vale Que eso es otro debate En las vueltas En las que empezó a llover Cuando todavía Se podía conducir Con secos Pero Las condiciones Se iban complicando Fernando Alonso Remontó de la sexta A la tercera posición Vale En una persecución Que hay en Twitter Rulando Que le hace a Checo Pérez Que es Bocata di Cardinale Espectacular Esa persecución Pero espectacular De verdad De las más bonitas Que he visto Mira que tiene un Buenas Fernando Alonso Pero esta es de las mejores Que he visto yo En mi vida Pero bueno Lo que digo Que no es error de juventud Que Lando Norris Tenía ambición por ganar Y yo eso lo siento No se lo critico Porque si puedes demostrar Ambición por ganar Otra cosa es Que Lando Norris Estuviera jugando El campeonato del mundo Vale Y por este error No quedara segundo Y quedara séptimo Ojo Es otra historia Pero Lando Norris Este año Que tiene El cuarto puesto Del mundial Bastante bien Por delante Checo Pérez Un poquito Solo va a pelear Con Checo Pérez Con Valtteri Botas Igual el tercero Tienes que intentarlo Vale más ganar Tu primera carrera En Fórmula 1 Vale bastante más Otro segundo puesto Lo hubiera sentado fatal Después de liderar Toda la carrera Me gustó mucho La decisión De Lando Norris De mantenerse en pista Creo que Demuestra Esa mentalidad Un poco De ganador Ya digo Claro que a posterior Se equivocó Es evidente Si hubiera parado Hubiera sido segundo Si hubiera parado Antes que Hamilton Hubiera mantenido El primer puesto Claro que sí Eso lo sabemos todos Una vez pasó la carrera En ese momento Para mí la decisión De quedarse en pista Era bastante aplaudible Incluso la de Fernando Alonso Y la de todos estos pilotos Que decidieron aguantar Checo Pérez Hicieron bien O sea Los que pararon Al final Los que pararon A por intermedios Eran los que no tenían Nada que perder Luis Hamilton No tenía nada que perder Iba a seguir segundo Verstappen Estaba séptimo Un séptimo puesto No estaba mal Porque era sumar algo Pero Nada comparado Con intentar llegar al podio Y rezar porque lloviera más Cosa que pasó Y al final quedó segundo Vale Valtteri Bottas Igual Estaba atascado En zona media Y dijo Mira paro también No tengo nada que perder Al final Quinto Perfecto Un poquito el plan este Que buscaba Mercedes De hacerle el tapón A Verstappen No salió Vale En las primeras vueltas Pero bueno Al menos llegó a puntuar Y quedar quinto Bastante por delante De Checo Pérez Del otro piloto De Red Bull Que fue de los que se quedó En pista Vale Al final Raikkonen Que tenía que perder Raikkonen Nada Para si ya está Porque eres Raikkonen Y ibas a un alfa Romeo Y para no ves que tu mujer Te deja conducir Pues aprovechas O sea quiero decir Nada que perder Y esa es la clave Y al final Los únicos que ganaron Eran los que no tenían Nada que perder En el caso de Lewis Hamilton Tenía bastante que perder Ojo si Puede ser que hubiera puesto intermedios La pista se hubiera secado por completo Los hubiera destrozado Y hubiera quedado fuera Del top 10 incluso Vale Porque en ese momento Las diferencias de 30 40 50 segundos No valían nada Vale No valían nada O sea se iban evaporando Era una cosa Era una locura Ver el grafismo de tiempos Vale De repente Un piloto estaba a 25 segundos de otro Y en la curva siguiente estaba por delante Y luego por detrás Era una locura Vale Pero lo único que Tenía la opción de ganar Y de arriesgar con ella Era Lando Norris El único que tenía opción de decir Mi única Mi única manera De ganar esta carrera Es quedarme en pista Y rezar Porque no llueva O Que hubiera salido un safety car Que era una opción bastante viable Yo lo pensaba Yo cuando Sainz y Norris se quedaron en Alonso y Norris se quedaron en pista Sainz por cierto Lo comento antes Muy buena carrera Inteligente por su parte El Ferrari no está Para luchar contra McLaren Ahora mismo en estas carreras Es triste decirlo Porque en el campeonato Están luchando por esa tercera posición Pero lleva unas cuantas carreras McLaren que está bastante por encima De Carlos Sainz y de Ferrari Al final consigue con este tercer puesto Seguir por delante de Colocarse por delante de Charles Leclerc En el mundial Su tercer puesto Su tercer podio de temporada Y en base a inteligencia ¿Vale? Porque es verdad que a lo mejor Carlos Sainz no es el piloto Más espectacular maniobrando Cuando empezó la lluvia Y las condiciones Complejas Empezó a sufrir de más Y perdió bastantes posiciones Pero El primero en decirlo a su equipo Oye Ir preparando unos intermedios Fue él ¿Vale? Así que Lo que quizá le falte De esa habilidad Esa magia que tanto nos gusta De Fernando Alonso Lo sustituye con muchísima cabeza Y eso en la fórmula actual Es bastante importante Ese podio al final Es En gran parte En mérito suyo Porque en Ferrari No sabían qué hacer Él dijo Preparar los intermedios Voy a parar Y poner intermedios Porque veía que si no Quedaba hasta afuera Del top 10 Y hay que ser inteligente O sea Si alguna vez te falta un poquito Esa magia absoluta Al volante De Es que están en condiciones mixtas Y hago magia Como hace Fernando Alonso Ten en la cabeza de decir Paro ya Y pongo intermedios Y salvo la papeleta Y anda que no la salvo Con el tercer puesto Pero lo que decía Alonso y Norris Cuando deciden que das en pista Vale Y Checo Pérez Lo que buscan Aparte de rezar Porque se seque Es que si en ese momento Hay algún accidente Porque lo puede haber Porque las condiciones de pista Son una locura Y sale un safety car Ahí se acaba la carrera Se acaba la carrera Ahí Ya está O sea Se hubiera acabado ahí Y a lo mejor tendríamos un podio Que fuera Norris Alonso y Pérez O sea A lo mejor hubiéramos tenido ese podio De no ser Porque evidentemente llovió Bueno no estaría Hamilton Con el intermedio Vale Con un safety car Pero bueno Lo que quiero decir El podio podría haber sido Muy diferente Si realmente hubiera Hubiera O dejado de llover O hubiera habido un safety car Vale Que no lo hubo Perfecto Que fue una estrategia errónea Coño Claro A posteriori Vuelvo a repetir Hay estrategias que tuve desde el principio Que dices Uy esto no tiene sentido Este no es el caso Esto le ha tirado una moneda al aire Fernando Alonso lo dijo también Que algo sabe de carreras Se equivocaron Ya está Ya está No pasa No pasa nada A mi Que queréis que os diga Dadme pilotos con la mentalidad De Lando Norris Decirle a su equipo No firmo el segundo puesto Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Y quiero ganar Y quedan siete carreras todavía Este campeonato O sea No es para nada una carrera decisiva Para McLaren No creo que no haber ganado Esta carrera a Lando Norris O no haber quedado segundo Les impida quedar terceros En el campeonato de constructores Luego ya veremos Porque cada carrera puede ser un mundo Pero Creo que Creo que Que actitudes como las de Lando Norris Son las que hacen afición Por esta competición Vale Evidentemente si eres solo de McLaren Si eres accionista de McLaren Estás cabreado Vale Si eres accionista de McLaren Dices Joder Yo soy accionista de McLaren Yo quiero que mi equipo gane Porque yo quiero ganar dinero Vale Si no eres accionista de McLaren Tienes que aplaudir La decisión de De Lando Norris De este caso Desobedecer al equipo Y decir Eh Quiero ganar A mi ser segundo no me vale Ya fui segundo en Italia Quiero ganar Brillante 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 Eh Bonitos duelos Bonitos mini duelos Nos están dejando Norris y Hamilton Esta temporada Tengo muchas ganas De seguir viendo a Lando Norris Con un coche Con un coche competitivo Y creo que su victoria Va a llegar incluso este año Viendo como está evolucionando McLaren Viendo como está acabando La temporada McLaren No descarto Que en una carrera Ni siquiera loca del todo Porque la carrera De este domingo Hasta que no empezó a llover Tampoco estaba viendo Una gran locura Evidentemente no estaba Verstappen Por delante Vale si ok Lo que quieras Pero no estaba siendo Una gran locura Creo que Norris Puede ganar una carrera Perfectamente En lo que queda de De años más Apostaría por Apostaría por ello Pero bueno Por lo demás Una de las mejores carreras Del año Se volvió a vivir aquí En En Rusia Que no es un circuito Tan malo como parece Sé que es ventajista hoy Vale al final La lluvia hizo bastante Por alterar las condiciones De Los resultados y tal Pero en general No es tan malo De verdad No es tan malo O sea No es el peor El circuito calendario ¿Está entre los tres peores? Sí Pero no es el peor No es lo mismo Así que Nada Buena carrera Buena carrera Una carrera No soy muy de poner notas A las carreras Pero vaya Está muy cerca del 10 O sea No sé si se dan un 10 Pero yo pocas veces Me he emocionado tanto Siguiendo una carrera Está muy nervioso Muy nervioso O sea Pero muy nervioso Y me hizo ilusión Luego al final Fíjate Que si tú ves los tiempos Es muy curioso Vale No sé si os habré puesto Por aquí la imagen De los tiempos O aquí Quizá aquí en esta esquinita La tendréis todo el rato Durante el vídeo Si miráis solamente La tabla de tiempos Parece una carrera Aburridísima De la de 2020 O sea Ves a Lewis Hamilton Primero Con 53 segundos de ventaja Sobre Verstappen Tercero un Ferrari No son cosas que Podrían ser Medio Bueno no de 2020 No porque en 2020 Ferrari no está Para ser tercero Pero bueno Que parece Con la imagen ¿Vale? Parece una carrera Aburridísima ¿No? Con 53 segundos de ventaja El ganador respecto al segundo Para nada ¿Vale? Para nada Verstappen Otro de los grandes beneficiados De la carrera De la carrera De ayer Porque se encuentra Con la lluvia Le viene un poquito Jesucristo a ver Y reduce muchísimo daño ¿No? Recordemos que salía último Con cambio de motor Brillante la estrategia Bueno la estrategia Un poco la suerte En la carrera De Max Verstappen Que evidentemente Puso intermedios Porque no tenía nada Que perder Yendo séptimo Y además Sus medios Estaban gastadísimos O sea Es que con esos medios Si hubiera tenido que llegar Al final Igual queda séptimo Y gracias ¿Vale? La carrera de De Max Verstappen Y luego Hamilton Que no lo he mencionado ¿Vale? Pero con esta consigue 100 victorias En Fórmula 1 100 victorias Llevamos 1050 Me parece Grandes premios De Fórmula 1 O sea El otro día Alguien hacía una estadística No recuerdo el nombre Así que que me perdone Pero que era Haber ganado El 9,5% De las carreras De la historia De la Fórmula 1 Una cosa así Las cuentas Una cosa así Una locura ¿Vale? Una locura Las estadísticas De Lewis Hamilton Que evidentemente Se ha encontrado Con el coche Más dominador De todos los tiempos Blablabla Todo lo que tú quieras Pero que 100 victorias Son un puto disparate Un puto disparate Le ha costado Llegaba a estar 100 victorias Llegaba sin ganar Desde Silverstone Pero Pero Ojito Ojito con Luis Hamilton Las estadísticas que tiene Y mira que no está siendo Su año más brillante Esta no estaba siendo Su carrera más brillante Pero siempre tiene Esos golpecitos De suerte Y de cabeza Y de autocontrol Que le permiten sumar Prácticamente en todas Las carreras Abandona muy pocas veces En Monza era la primera vez Que abandonaba desde 2018 Si no me recuerdo mal Es interesante Es muy interesante Como Como Luis Hamilton Consigue Siempre sobreponerse A los problemas Ya sea por suerte Que también la tiene De vez en cuando Un poco la suerte del campeón Ya sea por estrategias Aceptadas de su equipo Porque tiene un equipo Detrás brillante O ya sea por cabeza Y autocontrol Que en la carrera de Rusia Es lo que más demostró En todo momento Sabía que estaba Muy por delante De Max Verstappen Y que un segundo puesto Le valía igual que un primero Por eso no atacaba Norris con locura Por eso tampoco Le llegaba a enseñar mucho El coche Daniel Ricciardo Cuando estaba atascado Detrás de él En la quinta posición O sea Vimos un Luis Hamilton Muy tranquilo Muy tranquilo Que al final Pues un poco Se encontró con la victoria Porque Norris Quiso arriesgar De más Muy buena carrera Este gran premio de Rusia Una de esas carreras De las que mola Verlas repetidas Yo esta me la veré Yo no soy mucho De ver cada repetidas Pero esta me la quiero ver Rollo en dos meses Vérmela un día Y decir Uf a ver Rusia 2021 Increíble Y disfrutarla Porque Pasaron muchas cosas Y cuantas más veces La veas Más detallitos Puedes sacar Por lo demás Espero que ustedes La disfrutaran también En sus casas Con sus amigos Con su familia Con quien la estuvieran viendo Y que Nosotros nos vemos Más vídeos Más apuntes Más cositas Esta semana Bueno Quiero hacer una cosilla Que ya veréis No es una cosilla Bueno ya veréis Lo que quiero hacer esta semana Depende Si veis que el domingo Ha habido algo extraño Esta semana En Formula Fons Pues será que lo he hecho Si no es que a lo mejor Lo aplazo para otra semana Pero quiero hacer una cosita Simplemente una cosita Quiero probar Y no es nada diferente De hecho no es nada diferente Es una cosa Ya veréis Tampoco es nada del otro mundo Pero quiero hacer una cosilla Para ver si el canal Rabantó un poquillo Que tampoco nos la bajas Pero bueno No pasa nada Porque a la vez Por ejemplo en Twitch Estamos mejor que nunca Y también lo disfruto bastante Así que bueno Eso Que Te gracias a todos Por verme Por verme hasta aquí Que me dejéis en comentarios Que opináis vosotros de la carrera Cuanto disfrutasteis Que nota le dais Que fue vuestro hombre de la carrera El driver desde ahí Se lo llevó a Lando Norris A ver Mucha gente dijo Como va a ser Lando Norris Y al final se equivocó Para mi no lo hubiera sido Tampoco Para mi no lo hubiera sido Porque al final Evidentemente Igual que he dicho en este vídeo Que aplaudo su decisión Su ambición De querer ganar la carrera No le puedes dar El driver desde ahí A un piloto Que al final acaba séptimo Por un error propio ¿Vale? Pero Hay que decir que Las votaciones Para el piloto del día Se cierran 5 o 6 vueltas Antes de que acabe la carrera Justo en el momento En el que Norris Parece que iba a ganar O sea quiero decir ¿Está mal hecho? Sí ¿Está mal planteado? Sí Pero con el planteamiento Que tiene el driver desde ahí Era lo lógico Que lo ganara Lando Norris Lo que pasa es que Si hubieran votado Después de la carrera Pues no se lo hubieran dado Lando Norris ¿No? Ellos lo hubiera dado quizá Quizá Carlos Sainz Por conseguir la primera posición Al principio Y luego ser inteligente ¿No? A la hora de cambiar neumáticos Y poder recuperar la tercera Incluso habiéndola perdido Antes con Checo Pérez Tal Yo quizá se lo hubiera dado A Carlos Sainz O a Fernando Alonso Joder esto va a quedar Uff Madre mía el nacionalista Porque iba a decir Que incluso a Fernando Alonso Que se mantuvo Sexta toda la carrera En el momento con opciones De podio Y de un espectáculo tremendo Con las primeras gotas de agua Pero claro Si digo que para mí Carlos Sainz o Fernando Alonso Tendría que haber sido El driver de day Llévenme a la cárcel Soy español ¿A qué quieres? Que te delinca ¿No? O sea digamos un poquito ¿No? Así que bueno Poned cada uno al que queráis Yo ya digo Me hubiera quedado con Sainz O con Fernando Alonso Llámadme lo que queráis O Verstappen Verstappen no sería un candidato ¿No? Saliendo el 20 Que va el segundo Vale que el golpe de suerte Pero ojito que la remontada Que se marcó al principio de la carrera También fue bastante increíble Leclerc también hizo Una muy buena remontada Lo que pasa es que luego La mala suerte de la lluvia Le hizo quedarse el decimoquinto También saliese de pista Un par de veces Bueno Desde luego los alfatauri no Por ejemplo Estol tampoco ¿Vale? A partir de ahí Yo creo que os lo podéis dar Casi a quien queráis Al que mejor os caiga Hazad eso siempre Votad al que mejor os caiga Ya está Ya está Votad al que mejor os caiga Que le den por culo al criterio No hay que tampoco Guarda Que a mí me gusta mucho Estebanocón Y le quiero dar El trabero de ella Estebanocón Cuídaselo Estebanocón Vaya Vota a quien quiera Que no te digan a Ena Que no venga un tonto aquí en internet A decir Que el tío mejor carrera Que lo tonto a lo que quieras Y ya estáis felices En fin Nos vemos en Twitter ¿Vale? Twitch Directos casi todos los días Hablando de muchas cosas Instagram También hago cosas en Instagram Y un millón de redes sociales más Que os quiero muchísimo Y que gracias a todos Por estar aquí un día más ¡Gracias!